En Caliente.mx, apuesta en vivo durante todos los partidos de tu equipo favorito. Baja la app en Caliente.mx, Caliente.mx, más acción, más diversión. Hola, ¿qué tal cracks? Se dio a conocer de manera oficial el nuevo torneo donde cuatro equipos de la Liga MX se enfrentarán a cuatro equipos de la MLS en eliminación directa desde los cuartos de final. En este video les comparto a detalle cómo será esta nueva competencia. Sin más que decir, ¡comenzamos! Club América, 13 veces campeón de la Liga MX y 6 veces campeón de la Copa MX. Cruz Azul, 8 veces campeón de la Liga MX y 4 veces campeón de la Copa MX. Tigres, 3 veces campeón de la Copa MX, actual campeón de campeones CUP y 7 veces y actual campeón de la Liga MX. Club Tijuana, una vez campeón de la Liga MX. Chicago Fire, campeón de la MLS CUP y 4 veces campeón de la U.S. Open Cup. Houston Dynamo, 2 veces campeón de la MLS CUP y actual campeón de la U.S. Open Cup. Los Ángeles Galaxy, 5 veces campeón de la MLS CUP y 2 veces campeón de la U.S. Open Cup. Real South Lake, campeón de la MLS CUP. Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera. Chicago Fire contra Cruz Azul, martes 23 de julio 2019 a las 8.30 de la noche. Los Ángeles Galaxy contra Tijuana, martes 23 de julio 2019 a las 11 de la noche. Houston Dynamo contra América, miércoles 24 de julio 2019 a las 8.30 de la noche. Y Real South Lake contra Tigres, miércoles 24 de julio 2019 a las 23.30 horas. Las semifinales se jugarán el 20 de agosto y la gran final el 18 de septiembre. Todos los partidos se jugarán en territorio estadounidense. Para esta primera edición solo habrá 8 equipos, pero se planea expandir el número de participantes para futuras ediciones. Este será un torneo oficial apoyado por CONCACAF, que se jugará a eliminación directa. Los cuatro equipos mexicanos fueron elegidos por su desempeño en los últimos torneos, mientras que los equipos de la MLS fueron invitados. Será una nueva oportunidad para que estos equipos levanten un trofeo. Si tú como ellos quieres ganar, aprovecha que Caliente.mx está regalando 400 pesos para tu primera apuesta. Solo debes descargar la app desde el enlace que te dejo en la descripción. Registrarte y al instante obtienes tu bono de 400 pesos gratis para tu primera apuesta. ¡Mucha suerte! ¿Cómo ven cracks? ¿Qué les parece este nuevo torneo? ¿Y qué equipo creen ustedes que será el primer campeón de la Copa de Ligas 2019? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.